Nuevo video, en el video de hoy vamos a estar reaccionando a otra batalla de rap Ya no sé cuál sería este, sería el primero fue el que subí del resonando en primera batalla de rap Después subí otro, este es el quinto creo Mierda el culio, no llego a fin de mes gente Ya que yo fui uno de los primeros que lo hizo, por qué no seguirlo haciendo Bueno, esto fue un 2 vs 2, yo me metí con un amigo para que me carreara Yo soy incarreable, rapito, si no viste nunca una batalla mía yo soy, no malo Malo, nivel indios nazi Si no viste el video de Pedro te lo dejo acá Bueno, en esta batalla es un 2 vs 2, no estuvo tan mala mi batalla, estuvo buena Así que vamos con el video Ella busca, alguien que pueda domarla, saber de donde tomarla y no Me lo va a entrar Juan, suscríbanse a mi canal Que spamero el chabonete Bueno, acá estaba bien la batalla, mire como los observaba yo, me movía para todos lados Los observaba, estaba re confiado yo Para quien no sabe, en la remera somos menta team Era el team de menta, el boliche de menores al que trabajamos Si quieren ir todos los ratos acá, este sábado a las 9 y media hasta las 3 Menores, de menores, de 13 años a 17 Yo voy a estar, así que nos vemos, fiestas y frases Cuando vayas a comprar tu entrada, decís, lista, MR Juanita sin descuento Entra por mi lista, culo Bueno, yo observando a mis rivales Quería cargarme retines Los miraba, los miraba, los miraba y los otros estaban así Y yo así como que Acá, esta compi, los datos de esta compi están acá en la descripción Y de otras compi que yo voy, están en la descripción por si quieren ir El chabón, empezó la batalla y me estaba mirando a mi loco No le escuché, perdoné, pero no le escuché nada de lo que me dijo O sea, en el video, acá no le escucho nada Pero me tiró algo de los seguidores Que yo solo gano por los seguidores Mi puta vida gané, boludo Nunca gané Pero, boludo, ¿quién le da una cámara a este para que grabe? Un pan más, me parece que te llevas de la plata Si estás en el gobierno, vos lo organizás Si me parece que este salame, este ya lo mata Pero este solo se defiende porque tiene suscriptores ¿Qué te, qué te hice yo, papá? Ya me miraba a mí también, este, pero este ¿Por qué está mi otro? Está el otro también, culo Y todo, como que yo tengo seguidores Encima no tengo ni poronga, pero bueno No entendí, no entendieron porque yo me trabé ahí Yo quise decir que tengo seguidores, tal, tal, tal Y este vos sos otro man que quiere que lo lleve a mi cama Pero esta vez me lo voy a llevar a tu hermana, le dije Y me tildé, pero, eh No tuvo tan mal O sí, un poco sí, ah ¡Hola, güey! Estuvo bueno ese acote Oh, mirá eso, culo Y lo mira, lo intimida, lo intimida ¿Para qué tengo miedo, culo? Que se trabe Sí, la dije como... No, una sola vez la dije, brother En la rappership Contra mecha Y le dije que me lo iba a llevar a su hermana Pero... No, se trabo lo que no empezaba No empezó el beat Que no sos topo Pero con esa cara de orto Me parece que sos alto topo Rimas topo con topos Y ellos la gritaron Esto está lleno de arreno Sabes que en este estilo te improvisamos Menta, team Porque te rapeamos con mentalidad Y te ganamos Ah, lo que menos hice es rapea con mentalidad Creería yo porque yo no hablé de que... No me acuerdo No me acuerdo que iba así ¿Tuvo bueno el acote? No tuvo tan malo ¿Tuvo bueno? Eh, eh, eh No me juzguen Ya me veo después en los comentarios diciendo ¡Sos un creído! Queda así que rapeé bien Yo rapeo muy bien Yo soy... Yo creo que le gano a Troy, ¿no me entiendes? Le gano a... A Watch A todo le gano ¡Era todo! Eh, voy a dejar Vos me respetís rima Ya fue Me parece hermano que vos te trabaste Me pasó muchas veces Pero igual lo sigo para adelante Porque no me cago No tengo miedo de perder o quedar como... Ignorante Eh, le di una enseñanza al chico Y ahí, viste, le digo Como un... Ignorante dice el culo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Batallón, gente! ¡Batallón, gente! ¡Batallón, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Pásame! ¡Batallón, gente! Ah, que ha terminado esa batalla Pasamos de ronda Pero bueno En la segunda ronda, culo No, nos violaron Nos violaron mal O sea, nos tocaron dos pro Encima no lo grabamos Fue... Bueno, si el video te gustó Por favor, dale me gusta Suscribite al canal Que a los 30 mil Voy a hacer una juntada Acá en Córdoba Bueno, seguidme en mi Instagram Que en el Instagram subo A cada batalla que yo voy Subo una parte O sea, un minuto de esa batalla Ustedes vean antes que yo reaccione el video Esta batalla la subí a Instagram Algunos ya la vieron Así que... Sin más que decirles Mis redes sociales en la descripción Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!